hola bienvenidos a mi canal su canal ya saben que me encuentran como arroba adriordance instagram youtube tiktok en la parte de abajo los que no se han suscrito se pueden suscribir y dejarme muchos likes hoy vamos a ir a la playa y voy a compartir con ustedes un vídeo así súper chévere bailando en la playa para que aprendamos a mover un poco las caderas entonces los invito a que compartan mis vídeos para que estos vídeos lleguen a muchas más personas gracias por seguirme gracias por comentar gracias por darle los quiero mucho un abrazo y vámonos para la playa y y y y y y Gracias por ver el video. ¡Hola! Gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Compartan, compartan, compartan mis videos, comenten, den muchos likes. Los quiero. ¡Bye!